¿Recordó el canal? ¿Cómo lo ves? Veo que tienen muchas inquietudes, muchos sueños, que el personal es muy comprometido, eso me gusta. Pude compartir con ustedes el día primero de año de este año, ¿no? Del 2016, y los veía juntos y pensaba en ese momento, qué raro que cada uno no quiera estar compartiendo con su familia y estaban aquí en el canal. Y ese mismo espíritu lo veo cuando vengo a recorrer, de que tienen la camiseta del canal bien puesta, que realmente han hecho los propios trabajadores muchísimas inversiones. El Estado también tiene que ayudarlos, yo he escuchado todos los planteos de las cuestiones que por ahí faltan en las nuevas obras, vamos a tratar de resolverlos con el Secretario de Obras Públicas y con el Ministro de Economía. El canal está creciendo, necesita más tecnología, pero también quiere ir hacia el HD. Bueno, esto me parece que es importante, que seamos una televisión de vanguardia en la Patagonia y estamos integrando la red federal de la televisión pública con noticieros que son de la Patagonia. Estamos aportando muchas horas de producción local, que es realmente relevante para poder mostrar, no sé cuántos canales en la Argentina pueden tener esta capacidad de producción local de tantas horas. Y esto significa trabajo, esto significa que a la gente le guste mirar el canal, se siente identificada. Yo no sé si ustedes mismos toman dimensión de lo que significa el canal para la comunidad. Es muy importante el trabajo que aquí realizan y yo, bueno, acompañarlos y estar siempre a su disposición porque veo que tienen muchísimas ganas de hacer cosas.